Nuevo Honor 200 Series. Lente y sensor exclusivo Sony para fotos profesionales. Inteligencia artificial al alcance de tus dedos. Crea fotografías de retrato profesionales con Studio Hardcore. Uno de los estudios más prestigiosos del mundo. El día termina, pero la energía continúa con batería en Silicon Carbon. Honor 200 Series. Cada retrato. Una obra maestra. ¡Gracias!